Pues como ya lo vieron en el título del video, esta ocasión voy a estar realizando unas uñas con la técnica Dual System, van a ser de poligel. Realmente la finalidad de esta aplicación es porque voy a hacer un diseño tipo acuarela, pero no voy a estar utilizando acuarelas, voy a utilizar otro material que ya más adelante les voy a explicar. Al finalizar el video les voy a dejar la imagen de las uñas que quiero hacer y el material de esta aplicación de Dual System para que sepan cuáles fueron todos los materiales. Voy a empezar utilizando una lima de grano 180 para limar nuestra uña y generar canales de adherencia. Y después de limar nuestra uña y limpiarla con una toallita húmeda, vamos a aplicar el polímero o nivelador, que es algo que muchos utilizan. Después vamos a medir nuestros tips para Dual System, que no son los mismos tips que se utilizan en una aplicación normal, asegurándonos de que cubran bien la superficie de la uña. Yo voy a utilizar en esta ocasión el poligel transparente de Organic Nails, muchos utilizan estas espátulas que ya vienen con el pincel, pero yo lo voy a aplicar directamente en el tip, aunque algo que les voy a sugerir es que pueden utilizar un palito de naranjo. Utilícenlo y van a ver la maravilla que es porque ahí no se pega nada. Después con nuestro pincel, ligeramente húmedo con la solución para poligel, vamos a expandir en los costados y hasta la punta de la uña nuestro poligel. Y también lo vamos a expandir bien hasta el área de cutícula. Después de esto, vamos a utilizar nuestras pinzitas, si es que las tienes, son muy útiles y son muy económicas en Amazon o Mercado Libre. Si no, únicamente con tu dedo vas a presionar el tip desde el área de cutícula. Si tienes las pinzitas, pues las vamos a poner en esa área y al presionar vas a ver cómo se va a ir el poligel hacia la punta, pero eso lo vas a retirar con el pincel. Lo vas a quitar y cuidando bien que el poligel no quede en la parte de abajo de la uña de tu clienta. Fíjate bien que quede libre su uña de poligel. Después de esto metemos a lámpara durante minuto y medio y retiramos el tip moviéndolo de lado a lado. Es muy fácil realmente retirarlos y ya cuando lo quites vas a ver que tu uña va a quedar con un brillo muy bonito, pero va a ser necesario en la mayoría de las ocasiones que lo retiremos el brillo con una lima. Después de esto vamos a empezar a limar los laterales. Yo limo también la parte de abajo de la uña para subir un poquito la punta y elimino un poquito la punta para redondearla, pero eso es a gusto personal. Después de esto con una lima de grano 180, limamos el área de la cutícula para sellarla y que no haya desprendimientos. Y vamos a eliminar un poco el brillo porque yo voy a aplicar otro color sin excedernos para no rebajar demasiado la uña. Después de esto vamos a limpiar nuevamente con una gasita húmeda y en el área de cutícula aplicamos el polímero para que no haya desprendimientos. La vamos a pintar del color que tú gustes. Yo la voy a pintar de color blanco porque te recuerdo que esta solo es la preparación para otro diseño que voy a hacer. Solo que quise aprovechar el video para quienes no sepan cómo se aplican las uñas o la técnica de Dual System. Esta es la manera, bueno una de las formas y después yo voy a poner el brillo o el mate, lo que ustedes quieran poner. Yo en mi caso puse el efecto mate, lo voy a limar ligeramente porque voy a aplicar otros colores encima. Y este es el diseño del que les estaba hablando. Esto es lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer en otro video. Todavía no tengo el enlace porque como podrán darse cuenta este es un canal nuevo. Y en cuanto tenga el enlace lo voy a poner en la descripción para que puedan ir a verlo o chequen mi canal directamente. Y esta es la lista de materiales que utilicé para esta técnica de Dual System.